El buque Escuela Gloria ha llegado esta mañana al puerto de Huelva y estará en Aguas Onubenses hasta el 7 de septiembre. El velero estará abierto a los visitantes que quieran hacer un recorrido por sus instalaciones y la entrada es gratuita. Este barco ha sido el buque Escuela de los Marinos de Colombia, donde los futuros oficiales y suboficiales de la Armada Nacional aprenden y practican la navegación costera. La explosión de jubilo por parte de sus compatriotas ha sido la nota más destacada. Como decimos, esa explosión de jubilo por parte de sus compatriotas colombianos en Huelva ha sido la nota más importante de la llegada de este buque Escuela Gloria a Huelva. El buque Escuela Gloria, que cumple más de 40 años de vida en el mar, ha atracado en Huelva con más de 170 tripulantes. La embarcación, que ha llegado a puerto pasadas las 9 de la mañana con los cadetes cubriendo palos, fue recibida por el embajador de Colombia en España, Orlando Sardi, por autoridades civiles y militares y numerosos colombianos a título individual. Este es un buque que da la vuelta al mundo con nuestros cadetes, formando los cadetes de la Armada Colombiana y, por supuesto, llevando el saludo de nuestra patria a todos los países del mundo, países hermanos con quienes, como en el caso de España, tenemos una relación fraternal de muchos años. Además de embarcar los sueños juveniles de los futuros marinos de Colombia, no ha dejado de ser el principal embajador de la patria colombiana. Por eso, de este a oeste, de sur a norte, el buque ha demostrado el espíritu emprendedor, vocación marinera y símbolo de libertad, que se convirtiera en realidad cuando empezó a ser ensamblado, soldando pedazos de acero en 1967 en Bilbao, hasta completar un diseño que ha servido como referencia a países hermanos y como el mejor emblema nacional en mares y puertos del mundo entero. Y adicionalmente ellos estudian un semestre de su carrera profesional en el buque. Ellos vienen recibiendo clases, los seis meses que dura el crucero, que hace parte de la formación profesional para recibir el título profesional cuando regresen a Colombia. El buque ofrece formación complementaria a las recibidas en las aulas, acadetes y suboficiales, entrenándoles en el desarrollo de capacidades de liderazgo y el fortalecimiento del trabajo en equipo. Impresionantemente complejo porque es el entrenamiento militar y naval de un cadete a bordo de un buque como este. Ha sido una experiencia única, he conocido lugares que jamás pensé conocer y es la oportunidad que me ha brindado la Armada Nacional de mi país y ha sido increíble. Bajadores de Colombia ante el mundo, es una experiencia única y como mujeres siempre estamos ahí como encabezando porque realizamos las actividades igual que los hombres, entonces no podemos quedarnos atrás. Para mí la experiencia en el buque Gloria ha sido más que todo forjadora de carácter. Es una experiencia muy diferente a lo que uno vive en tierra. En este crucero uno se da cuenta de la verdadera vocación de servicio. Tras su estancia en Huelva, donde permanecerá tres días abierto al público, el buque hará escala en Casablanca y regresará a España el 16 de septiembre en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, uno de sus últimos destinos antes de regresar, el próximo 24 de octubre, a Cartagena de Indias, poniendo fin a una travesía en la que habrá navegado casi 13.000 millas náuticas durante 123 días y recalado en 14 puertos del mundo.